La autopsia del rapero Mac Miller ha sido completada pero habrá que esperar para conocer la causa de muerte del astro del hip hop de 26 años quien fue hallado muerto en su casa en Los Ángeles la semana pasada. Los investigadores realizaron la autopsia y entregaron los restos a los familiares del músico, dijo el lunes la vocera del forense de Los Ángeles Sarardalani. La causa no será anunciada hasta que los resultados de la prueba toxicológica estén listos, lo cual puede llevar semanas o meses. Las rimas de Miller solían hablar de depresión y uso de drogas. A lo largo de su carrera fue elogiado y logró colaborar con algunos de los nombres más importantes del hip hop, los paramédicos los encontraron inconsciente y lo declararon muerto el viernes. Ariana Grande, quien estuvo dos años en una relación con Miller, la cual terminó hace unos meses, publicó el sábado una fotografía blanco y negro en su página de Instagram sin pie de foto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!